Belén es una ciudad palestina en la región conocida como Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Tal vez uno de los lugares más idílicos, más románticos, ensoñadores de toda Tierra Santa es este donde cuando nació Jesús allá enfrente en Belén, aquí en esta cueva estaban los pastores y desde aquí vieron brillar la estrella y el arcángel Gabriel se les apareció y dijo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta frase tiene una importancia tremenda en la nueva era, ya que la nueva era trae el movimiento de la buena voluntad, es hacer las cosas con buenas intenciones, sin engaño, sin robo. Aunque se ha prostituido mucho esto, yo he visto personas que deben, que roban, que estafan, sin embargo le dicen, estoy actuando contigo de buena voluntad. Utilizan prostituidamente esta frase, pero la buena voluntad es una de las actividades que se han activado en esta edad a la cabeza del maestro el tibetano y comenzó su trabajo, su anunciación del trabajo de la buena voluntad aquí, en la gruta de los pastores en Belén. La gruta existe, como pueden verlo, es aquí donde se guarecieron los pastores, veían la estrella, no sabían qué pasaba y acudieron y se descubrieron que había nacido el cuerpo de ese ser que iba a incorporar el Cristo, que era Jesús. Entremos pues en la cueva de los pastores de Belén. Miren qué linda la gruta, miren qué energía y aquí permanentemente tienen un pesebre donde está el arcángel Gabriel con la tradicional banda donde dice gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Gracias! 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 Aquí, en la gruta de los pastores de Belén, donde el arcángel Gabriel dijo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, encima de la gruta han construido esta hermosa iglesia, además de su arquitectura tan maravillosa, adentro los frescos, los mosaicos, son una hermosura que los vamos a ver todos. Aquí está el arcángel Gabriel, dando ese gran anuncio a los hombres de buena voluntad, a las personas de buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Es un aspecto del primer rayo, o sea que es de las primeras cosas que Dios lanzó al mundo, la buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa buena voluntad? Tener fe, tener poder para hacer las cosas buenas, ser inteligente, tener sabiduría, tener amor, tener cultura, ser armónico, ascender sobre todas las situaciones negativas, tener salud, andar con la verdad, ser pacífico, ser próspero, andar con perdón, que ninguna energía negativa te toque, eso es buena voluntad. Por eso la vida de Jesús nunca pasará de moda, nunca pasará de ira, siempre se mantendrá porque son los valores genuinos, auténticos de la verdadera espiritualidad. Dentro de la iglesia de los pastores de Belén, que está sobre la gruta original donde estaban estos pastores, hay estos frescos estupendos, este es particularmente maravilloso, donde está el Arcángel Gabriel emanando su rayo de luz blanca, de la armonía, de la armonía a través del conflicto, de la belleza, de la ascensión, diciendo gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Y como pueden ver, pues vestido de blanco, trayendo esta buena nueva. Pasemos entonces al fresco que tenemos aquí, donde está la gruta del nacimiento. Jesús no nació en un rancho, no nació en una casa, como la ponen por allí en algunos pesebres, nació en una gruta pequeñísima. Y ya la vamos a ver. Está la mula y el buey. Esto no era pobreza. No podían encender fuego, porque si no con el humo se hubiera ahogado el niño. Digo encender fuego para darle calor al niño. Entonces, el aliento de la mula y el buey era lo que le daba al niño calor. Vemos ya, pues, que los pastores están llegando después de haber visto este anuncio del nacimiento del Cristo. Esto representa el nacimiento del Cristo interno dentro de nosotros. Y vemos en este otro fresco los pastores felices, contentos, alborozados, yendo hacia la gruta de Belén. Encontramos en la cúpula las famosas palabras, que es un mantra dicho en latín y también en castellano. Gloria in altis simis Deo et interrapax hominibus bonae voluntatis. Esto es el mantra de los discípulos de la nueva era. Gracias. Gracias.